Resumen de noticias UNLAR Segunda jornada de arte escénico en la UNLAR Habíamos hecho la primera jornada ya en 2015 y esta vez la apuesta fue más fuerte porque abrimos a invitar a todo el país Colecta de sangre en la UNLAR La campaña se realizó en el Día Nacional del Donante Voluntario Eso nos permite incrementar de una manera muy sensible la calidad de la sangre que se consigue Taller de memoria y estimulación cognitiva para mayores Este taller nace como una propuesta también y una necesidad que detecta la Comisión de Adultos Mayores de la Universidad para trabajar sobre la salud de los adultos mayores Lo que se busca es mejorar la calidad de vida y trabajar en la estimulación de las funciones cognitivas Este fue el resumen de noticias UNLAR ¡Suscríbete al canal!